¿Cómo promover el desarrollo de la comprensión oral? Podemos ir a uno de los mundos y elegir cualquiera de los cuentos. Para el Día del Niño, se preparó una función especial en el teatro de la ciudad. Estaba tan lleno que no había ni una sola butaca vacía. Ahora, el director de la orquesta, entonces, dejó que algunos niños escucharan escondidos detrás del telón. Después tenemos que hacer distintos tipos de preguntas. ¿Por qué se preparó una función especial en el teatro de la ciudad? ¿Qué es una butaca? ¿Por qué el director dejó que algunos niños escucharan detrás del telón? ¿Por qué había tantos niños en la función? También podemos ordenar historias. Para esto vamos a uno de los mundos y elegimos la herramienta correspondiente. Elegimos una de las historias y pedimos a los niños y niñas que describan todos sus cuadros. Para esto podemos agrandarlos pinchando sobre cada una de las imágenes. Luego pedimos a los niños y niñas que ordenen los cuadros para formar la historia al tiempo que la narran. Esto favorecerá tanto la comprensión como la expresión oral. Aprende jugando con la mesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!